El presidente Guillermo Lazo le responde a los choneros. Días atrás el presidente Guillermo Lazo hizo mención que habría mano dura para estas bandas. De momento el Ecuador se encuentra incrédulo por todo lo que está pasando y también porque ciertas fracciones han dicho que quieren la paz absoluta con el gobierno y que ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Sin embargo el presidente Guillermo Lazo el día de hoy compartió información sobre lo que está ocurriendo en diferentes ciudades del país. Vamos a ver de qué se trata a continuación. Las fuerzas del orden desarticularon una banda narcodelictiva. Parte de los choneros en Manaví en tres allanamientos detuvieron a siete miembros responsables de cicatriz y extorsión. Les advertimos a las mafias que no nos temblaría la mano. Hacemos del Ecuador un país de paz y aquí se puede ver todo lo que se ha recolectado y con lo que se ha atrapado a estos supuestos ciudadanos que dice el presidente pertenecen o pertenecerían a los choneros. Lo incautado, armas, cinco de fuego, 50 municiones, cuatro alimentadoras y sustancias sujetas a fiscalización. Estas noticias son tibias y en realidad es algo mínimo con lo que está sucediendo en el país. Y usted ecuatoriano, ¿qué opina al respecto de esta información que brinda el presidente Guillermo Lazo? ¿Será realmente que existe tal mano dura? Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos más tarde.